Muy buenas a todos forzones, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al canal donde si, como habéis visto en el titulo ya vamos a discutir el tema de cuando haré el primer 2.0 y de hecho bueno como os comenté cuando empiece con los 2.0 no pararé, probablemente todos serán 2.0, bueno no todo, pero los gameplays probablemente la mayoría intentará hacerlos en 2.0 y bueno a ver, no todo el mundo os importa pero hay mucha gente que desde hace años literalmente lleva pidiendo el 2.0 así que por fin señores lo vais a tener, probablemente este fin de semana alcanzaremos los 20.000 y haré el especial con el 2.0 también he pensado en hacer un preguntas y respuestas en directo en vez de como lo hicimos en anteriores especiales en los que yo os pedí preguntas en un vídeo anterior y me las dejabais en ese y después yo lo respondía en el especial, solo que hay gente que preguntaba después porque claro era un vídeo y después había gente que lo veía en otro día y preguntaba y no podía responderlas todas entonces me ha parecido mejor hacerlo en directo y el directo será en TwitchTV, no he hecho directos en Youtube porque bueno no he hecho todos en Twitch hasta ahora y me ha parecido bien hacerlos ahí está bastante cómodo, también podéis proponer canciones en Twitch por si no lo sabíais y se está bastante bien, bueno los que ya me seguís ahí ya lo sabréis y bueno ahí podréis hacer todas las preguntas que queráis, que como me llamo, que cuantos años tengo, que donde vivo, que que voy a hacer con el canal que que he hecho con el canal, que por qué hice el canal, lo que queráis preguntar chicos lo podréis preguntar ahí en TwitchTV ya os avisaré obviamente de la hora del directo y de todo cuando vaya a ser en el especial mismo, también os lo comentaré probablemente será justo después del especial o antes del especial o un poco después, no lo sé, ya os lo comentaré probablemente y sí señores, este fin de semana por fin para todos los que lo estabais esperando 2.0 sé que estabais ganas, espero que estéis hypeados y que os mole la idea porque ya hace muchos años que lo pedían algunos y pues ha llegado el momento señores, ha llegado el momento de ver la cara, el rostro de la voz que lleváis escuchando durante mucho tiempo bueno los que seáis nuevos no tanto, pero igualmente seguramente estáis intrigados por ver que hay detrás de esta voz así que bueno chicos, como os digo, este fin de semana ya tendremos el especial y bueno como os digo, el especial será el especial 2.0 probablemente en ese mismo especial ya os comentaré cosas como, como empecé en Youtube, que he hecho con el canal hasta ahora que pretendería hacer con el canal, todo será en 2.0 obviamente y también además de hacer 2.0 más a menudo gameplays y eso, también podría hacer otro tipo de vídeos ya que bueno, habrá más tipo de libertad para hacer otro tipo de vídeos y eso, así que ya me comentaréis ideas que tengáis y eso y como os he dicho, dejadme en los comentarios ideas que tengáis para el especial, además obviamente del 2.0 que ya está 100% confirmado y del directo que haré más tarde para hacer preguntas y respuestas también si queréis comentarme cualquier duda aquí en los comentarios pues podéis hacerlo y bueno señores, espero que os haya gustado el vídeo, como os digo, este fin de semana ya llegó el momento estén hypeados, avisad a todos vuestros amigos de que por fin Wilde descubre su rostro y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como os he dicho, dejad abajo en los comentarios vuestras ideas para el especial, para el directo, para lo que sea y por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo para los que seáis nuevos y para los que ya llevéis tiempo, porque sé que hay mucha gente que me sigue desde hace tiempo os veo en los directos, en los comentarios, así que muchas gracias por el apoyo pero bueno, todo esto ya no matizaremos más en el especial, a ellos os daré las gracias que os merecéis y bueno, igualmente, gracias por todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo y os dejo like vuestro comentario que da mucho al canal suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!